Esta muchacha es clara y contisa Tengo de tu pisa en la tiza I'm a, I'm a, I'm a, I'm a nasty girl, fantastic Este culo natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Todo eso gil a mí me la mastic I'm a nasty girl, fantastic Este culo natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Todo eso gil a mí me la mastic